Bueno, os voy a poner un ejemplito de lo que hasta ahora aquí hay hecho para que veáis que no es muy diferente de lo que teníamos la semana pasada. Solo tiene algún que otro añadido, como veis hay un enemigo moviéndose, nosotros nos podemos mover con la O y la P y ahora si pulso la tecla N, con cuidado eso sí, porque si la pulso mucho se van a crear muchas entidades, solo tengo hasta 10, entonces puedo crear entidades y las entidades que creo se mueven. Lo primero que vamos a hacer hoy es dejar de tener cuadraditos y ponerle sprites, bien ¿sí? Ya toca poner sprites, ¿no? Bien, pues yo tengo por aquí, en algún lugar, unos sprites que los vais a ver, se ven chiquititos, ¿verdad? ¿Alguien sabe de qué juegos son estos sprites? Del gauntlet, son del gauntlet, básicamente. Ese es el guerrero del gauntlet. En todas las posiciones, cada uno de los sprites ocupa 16x16 píxeles, ¿vale? Para convertir este fichero a datos podríamos hacerlo, como ya sabemos, y es venirse aquí y decir, a ver, ¿de qué color son estos píxeles? Voy a codificarlo, ¿de qué color son estos? Voy a codificarlo y empezar a hacer un array codificando los píxeles uno a uno para que luego eso lo copiemos a memoria y salgan los píxeles. Esto ya sabemos hacerlo y sabemos que podríamos tardar un rato en hacer esto a mano. Cosa que no vamos a hacer por dos motivos. Por no tardar el rato, evidentemente, y porque en una hoja de sprites normales que nosotros diseñemos, lo normal no es que los diseñemos una vez y hagamos así y digamos, asunto acabado, voy a hacer otra cosa y nunca más lo toquemos. Esto no es lo normal. Lo normal es que se hagan sprites y se estén retocando constantemente. O sea, cambien o se añadan o se hagan cosas. Es lo normal, ¿vale? Como eso es lo normal, lo que necesitamos es un procedimiento que automáticamente, cada vez que cambiemos los sprites, nos genere el código nuevo con los datos exactos del sprite codificado. Eso es una de las cosas que hace CPC Telera y que es lo que vamos a usar hoy. Voy a meter en una carpeta, que me voy a crear en mi proyecto, voy a crear la carpeta IMG y entonces el fichero warrior lo dejaré ahí, en IMG, junto con todos los demás assets que yo vaya a usar irán ahí a IMG. En la carpeta CFG, ¿vale? En la carpeta CFG tenéis unos cuantos ficheros que son ficheros de makefile y estos ficheros de makefile sirven para poner macros de makefile que nos asocien ficheros de entrada con ficheros de salida. Y lo que queremos es asociar a nuestro PNG la salida en bytes a un fichero .c en este caso. Básicamente es que convierta el fichero que acabamos de dejar en IMG y lo deje en un fichero .c con los arrays de cada uno de los sprites que había ahí. Pero no queremos que lo haga y ya está. Todo esto no está hecho en makefiles para que disfrutemos poniendo código y nos regocijemos en qué guay soy que en lugar de utilizar una herramienta visual pongo letras en un código para que se convierta. No es por eso. Es porque makefile para lo que sirve es precisamente para generar una relación entre fichero de entrada y fichero de salida. De modo que cada vez que el fichero de entrada cambie, el PNG que acabamos de hacer, cada vez que cambie se vuelva automáticamente a convertir. Y si no cambia no se vuelve a convertir. Solo se convierte cada vez que cambia. Y está la relación permanente para que nos aseguremos de que siempre tenemos actualizados los datos de los sprites con respecto al PNG original. Para eso es para lo que se crean reglas. Y una de esas reglas en la carpeta CFG las vamos a encontrar en el imageconversion.mk. En este fichero vais a ver cosas como esta. Todo esto son macros. Están comentadas. Y para lo que sirven es para que nosotros cogemos de estas macros, las pongamos y generemos esa relación entre el PNG de entrada y los datos de salida. Todo esto es para configurar el cómo queremos que se haga esa conversión. Y lo que hace la conversión es esta. Convert. Esta de aquí. Si nosotros la ponemos sin poner ninguna de las anteriores, estaremos usando los valores por defecto. Que son todos los que están ahí en comentario. La macro convert lo que va a hacer es aquí coger un fichero. El fichero que nosotros tenemos está en img barra courier.png. Este es nuestro fichero. Nos pide un ancho y un alto. Y este ancho y alto lo que le vamos a dar es el tamaño del ancho y el alto de un sprite. Teníamos un sprite sheet. Y todos los sprites son de 16x16. Si yo pongo aquí 16x16, me generará un sprite por cada cachito de 16x16 que haya en mi sprite sheet. Y tienen que estar pegados, eso sí. No pueden haber espacios en medio. A continuación aquí pone array. Y esto va a ser el nombre que va a tener de base el array de salida con lo que va a generar. Yo a esto, por ejemplo, lo puedo llamar warrior sp, porque son los sprites del guerrero. Y entonces me generará warrior sprite 00, warrior sprite 01, 02, todos los que hay en el sprite sheet. La paleta, y estos son parámetros opcionales, podrían no ponerse. La paleta lo que va a hacer es, lo que yo tengo aquí definido como paleta para hacer esta conversión, que ahora lo veréis, me lo va a generar en un array en sus valores hardware, que son los que yo necesito para llamar a la función de cpc telera que cambia la paleta, para cambiar los colores. Así que yo le pongo aquí un nombre a la paleta, por ejemplo, warrior pal. Warrior pal, que es la paleta del guerrero. Y algo, me falta aquí, que no se ve dentro. Esto es. Por mucho que lo haga más pequeño, no me pone más líneas, que bien. Fantástico. Bueno, lo veis, ¿no? 16x16, me generas en warrior sp los sprites, y me generas esta paleta de salida, que esto de aquí, como digo, es opcional. Hasta aquí era obligatorio. Quedaba un parámetro más, como veis, que se llama tileset, y ese parámetro tileset nos generaría, para las funciones de cpc telera de 2x4 de gestión de tilesets, lo que es el array de punteros a cada uno de los tiles que hubiera generado. Pero eso no lo necesitamos y no lo vamos a usar. La paleta, aquí, se define como una variable. Lo veis aquí, que aquí hay una paleta de 16 colores. Yo aquí utilizo la misma paleta, pero a esta paleta le voy a hacer un pequeño retoque. Ese pequeño retoque viene del hecho de que, si os muestro otra vez los sprites, veréis que el fondo de los sprites no es negro. El fondo de los sprites es gris. Y es gris porque el guerrero tiene, aquí como veis, cosas en color negro, que no se verían en caso de que nuestro fondo fuera negro. Así es que el color gris lo voy a poner el primero para que sea el color de fondo, el de índice cero. El color gris es el 13, así que lo pongo el primero para que sea el índice cero. Y solo me queda una cosa que sí que voy a hacer, y es decidir dónde quiero que me genere el fichero de salida. Aquí el fichero de salida, la carpeta, como veis, por defecto es la carpeta src. Si yo simplemente pongo make luego, esto me convertirá este fichero en un fichero .c y .h que van a la carpeta src. Pero yo no lo voy a querer que se mezcle con mis ficheros de código, va a estar en la carpeta src, pero en una subcarpeta. Así que voy a poner, por ejemplo, la subcarpeta src barra sprites, por ejemplo. Y ahora que he puesto esto, si yo pongo make, lo primero que va a pasar es que me va a salir un error, y esto me va a pasar muchas veces cuando yo utilice las macros que voy a hacer cosas mal, pero me va a informar. ¿Qué pasa? Que la carpeta src sprites no existe. Le he dicho, oye, cópiamelos a esa carpeta, y me dice, ya sí, pero la carpeta no está, porque en src no hay ninguna carpeta sprites. Así que la tengo que crear. Y ahora que sí existe, si pongo make, veréis que han salido unas nuevas líneas aquí arriba, y estas líneas son una llamada que convierte Warrior PNG a Ryzen C. Como veis aquí hay una llamada a una herramienta que es IMG Tutile Set, y esta herramienta da toda esta salida de utilizo esta paleta, los convierto con este formato, y todo esto termina generando, como veis aquí abajo, que lo dice imgwarrior.c, imgwarrior.h, que se copian a src sprites. Así que ahora, en src sprites, tengo warrior.c, warrior.h. Y además, no solo los tengo, como he puesto make, se han compilado ya. Y ya están en mi binario. Y de hecho están tanto en mi binario, que si hago así, veréis que mi binario ahora ocupa un huevo. Mi binario ha pasado a ocupar algo más de 4Ks, 4Ks y medio, más o menos, al añadir esos sprites. De estar ocupando unos 300 bytes que me ocupaba, a ocupar 4Ks y medio, más o menos. Solo porque los sprites, evidentemente, ocupan mucho espacio. Bien, esa conversión la podemos ver, si abrimos los ficheros, yo abro el warrior.c y veréis que esto es lo que me ha generado. Tengo warrior.sp00, que es un sprite de 8x16 bytes, y estos son los bytes. Estos son todos los píxeles convertidos. Lo que nosotros habríamos hecho a mano, diciendo, este es el formato, lo pongo, pim, 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 pues, aquí lo tenemos. Y arriba, como veis, tengo el warrior.pal, que es la paleta, y esos son los valores de la paleta que yo he elegido en el otro lado, convertidos a valores hardware, que son los que yo necesito para pasárselo a la función de cpctlera, que directamente establece la paleta. Con esto ya tengo todos mis warriors. Y además, veréis que tengo un warrior.h, que en c lo podría utilizar como archivo de cabecera para incluir todos los nombres de los símbolos que acabo de generar. Esto, como digo, se ha compilado, y al compilarse, lo tenéis ya en OVJ, aquí en sprites, veréis que hay un warrior.asm, y este warrior.asm, veréis que tiene lo mismo que estamos haciendo nosotros, los puntos global, y si os fijáis en los puntos global, los nombres, warrior.sp31, 30, 29, todos estos llevan un subrayado delante. Este subrayado delante pasa porque están compilados desde c. Todos los nombres de símbolos globales en c, cuando se convierten en ensamblador, llevan por defecto un subrayado delante, en ensamblador. Esto tenéis que tenerlo en cuenta, porque algunas cosas como esto, que convierten a c, cuando compilan en ensamblador, veréis que en ensamblador no es muy diferente de lo que hay en c, porque cuando venimos aquí, veremos warrior.pal, ¿y qué es warrior.pal? Pues punto db de cada uno de los valores que habían en el array. Warrior.sp00, ¿qué es? Punto db de todos los valores que habían en el array. Es por esto que no nos importa que estén en c o en ensamblador, porque el resultado en el binario es prácticamente idéntico, en este caso, en el que solamente estamos poniendo datos con un símbolo. El símbolo se convierte a una etiqueta, y la etiqueta va seguida de los bytes en memoria, y ya está. ¿Vale? Bien, ya tenemos esto claro. Ahora, si queremos utilizar los sprites, esta regla la vamos a dejar permanentemente puesta, porque dejar esta regla es lo que nos garantiza que yo ahora, por ejemplo, cuando vuelva a poner make, si se ha cambiado el fichero png, se volverá a convertir, si no, no. Y también esta regla garantiza que yo ahora, si en algún momento pongo make clean, como este fichero se genera a partir de un fichero fuente png, también se borrará cuando yo haga clean. Desaparecerá. Si quito esto y hago clean, como no está la regla, ese no desaparecerá. Uno de los errores que os puede pasar es que tengáis puesta una regla de este estilo y la cambiáis. Si la cambiáis sin haber hecho clean primero, los archivos que se han generado seguirán ahí. De modo que si yo quiero cambiar esto, primero lo recomendable es hago clean para que se borren los ficheros generados. Cambio las reglas y luego hago make para que se generen los nuevos. ¿De acuerdo? Bien, vamos aquí. Primera parte. Voy a pintar el sprite del personaje. Pero claro, para pintar el sprite del personaje, ahora necesito que mi personaje pues tenga ese sprite. Yo en realidad voy a empezar pasando de ello. ¿Vale? Aquí veríais que tengo un ancho y un alto, ¿no? y un color y dibujaba un solidbox, ¿sí? Bien, pues cambiar esto inicialmente es cambiar este call por un call drawSprite. Para eso tenemos que saber qué hace drawSprite o cómo funciona. Aquí tenéis en sprites la función drawSprite y aquí tenemos los parámetros que recibe drawSprite. ¿Vale? Necesitamos darle el sprite, la posición de memoria, el ancho y el alto. Así que estos son los parámetros y el ancho y el alto ahora mismo en vez de cogerlos de la entidad como estábamos haciendo hasta ahora se los voy a poner primero a mano porque es 16x16. Luego ya lo pondremos bien. Primero vamos a ver nuestro sprite. ¿Vale? 16x16 ya no tengo que ponerle el color en A que es lo que tenía antes. Ahora necesito en HL el puntero fuente del sprite. ¿Dónde tengo yo el puntero fuente del sprite? Los ficheros son ficheros yo no tengo cosas en los ficheros. Recordad que los ficheros se traducen a código o máquina a ensamblador primero uno a uno independientemente y luego el linker los junta. Ahora mismo si yo tengo que darle los datos de mi sprite ¿cómo se los doy? ¿Qué es lo que él necesita en HL? Que lo pone ahí. Un puntero al sprite la dirección donde están los datos del sprite y ¿cómo sé yo cuál es esa dirección? Con la correspondiente etiqueta ¿correcto? ¿Cómo se llama la correspondiente etiqueta? barra baja warrior sp 00 por ejemplo ¿vale? Esa era la etiqueta lo único que ocurre es que esa etiqueta en este fichero no existe está como decíamos definida en otro fichero está definida como global en el otro fichero pero en este fichero no así que cuando el ensamblador traduzca en este fichero y se encuentre eso dirá ¿eso qué es? Así es que para que no nos diga ¿eso qué es? Lo que vamos a hacer es decirle eso es global ¿vale? Y ahora que le hemos dicho eso es global ya podemos usarla aquí y tenemos en HL el puntero al sprite y en DE el puntero a memoria que ya lo tenemos aquí porque lo hemos movido que nos lo devuelve GetScreenPointer y lo cambiamos a DE ¿sí? Con esto técnicamente si todo va bien ahora dibujaremos un sprite y si no pues no irá bien 86 línea 86 aquí ¿qué pasa? que no he puesto el punto global para el draw sprite básicamente ahora este punto global lo tengo con un montón de punto globals que he puesto aquí los he puesto en este fichero tengo un fichero main.h.s que simplemente tiene estos globals y lo pongo aquí porque así al estar en un fichero no tengo que estar yo escribiendo esto en todos los ficheros que les hacen falta sino que en los ficheros a los que esto haga falta pongo include e include lo que hace es copiar eso al otro sitio y ya está y si os fijáis en entity.s al principio tengo ese include include main.h.s así que todo eso que está en main se copia aquí nada más empezar ¿vale? me faltaba eso ahora técnicamente ya no me falta y ahora técnicamente debería de tener un sprite y debería de pintarse y se pinta aunque es un poco extraño ¿qué estará pasando? está repintando el fondo sí pero ¿qué sucede además? ¿por qué pinta eso? ponía 8x16 ¿y por qué ponía 8x16? porque está en bytes correcto y en modo 0 un byte contiene 2 píxeles pero yo he puesto tranquilamente 16 de ancho y alto y nadie me ha dicho nada ¿verdad? con lo cual en realidad estoy pintando un tamaño distinto cuando tengo que poner el ancho el ancho no es 16 porque si meto 16 en realidad estoy cogiendo 32 píxeles de ancho no 16 es 8 ¿vale? esto es muy normal que pase ¿vale? lo he puesto yo ahora os va a pasar a vosotros porque uno piensa en píxeles llega a escribir pim 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 píxeles y ahora ya tenemos al guerrero siguen pasando cosas ¿qué sucede? ¿él? está cargando el que es el primero ¿no? he puesto el sprite 0 el primero de todos pero ¿qué sucede? si la paleta el color de fondo es uno pero lo de la paleta va más allá ¿verdad? es que no estoy usando la paleta ¿cuándo he establecido yo la paleta? no lo he hecho estoy usando la paleta por defecto con la codificación de colores que es pero con los colores que están establecidos ahora tengo que poner la paleta para que se vean los colores originales del sprite eso lo voy a hacer en la inicialización aquí ¿vale? cambio de modo de vídeo pues lo siguiente que haré es establecer la paleta para establecer la paleta tengo aquí en vídeo un cpct set palette básicamente se ve muy poquito ¿vale? pero como veis aquí lo que me dice es que necesito darle en hl el puntero al array de colores y en de el tamaño que son 16 así que eso de ahí es lo que necesita mi cpct set palette en hl hemos dicho que le doy la paleta ¿cómo se llamaba la paleta? ¿vale? ¿cuánto es el tamaño? ¿cuánto es el tamaño? 16 son 16 elementos de la paleta esto no tiene que ver con el tamaño del sprite son 16 colores y cada uno ocupa un byte está bien así los etiquetas que vienen de c llevan barra baja delante ¿vale? si esto está bien solo me faltará esto de aquí que no está en mis etiquetas es un global set palette y error main 44 ¿qué pasa? que la paleta tampoco la he puesto global vale la pongo como global aquí mismo debería de ponerlo en otro sitio pero bueno ahí está bien ejecutamos y pasa de nuestra cara ¿qué ha pasado? bueno ¿cómo lo vemos? lo vemos mal sí aparte de eso ¿cómo vemos lo que está sucediendo? dejo el depurador puesto vuelvo a lanzar para que se me pare en main y vamos a ver qué sucede aquí voy a avanzar y como veis pongo LDHL como veis como a lo mejor veis no puedo no, no puedo no puedo ampliarlo LDHL WarriorPal si ya podéis poneros un un anteojo y me dice que WarriorPal está en 0040 o lo que es lo mismo en 4000 si lo veis aquí en la posición 4000 WarriorPal 210040 es la posición 4000 así que yo lo que hago es irme aquí y ver si esto está en la posición 4000 y en la 4000 me encuentro estos datos de aquí y aquí pone 44 4A 53 4C 4B esto de aquí voy a ver si coincide si coincide con mi paleta que está definida aquí como veis 44 4A 53 4C 4B es exactamente lo que tengo aquí 44 4A 53 4C 4B correctamente le estoy dando la posición en DE le estoy dando el tamaño aquí pone que carga en DE 10 que básicamente es 16 en hexadecimal y eso llama a setpalette que técnicamente debería funcionar como sabemos si funciona o no si aquí me voy a los settings aquí hay registers y en registers tengo la paleta esta es la paleta ahora mismo si yo llamo a setpalette esta paleta debería de cambiar y debería por ejemplo ponerme el gris en el color 0 eso es lo que debería de hacer si estuviera funcionando así que yo le voy a dar aquí a F8 miro los registros y misterio no cambia la paleta porque de hecho la paleta está aquí arriba no cambia ¿por qué? ¿qué puede estar pasando? si os fijáis 44 y aquí pone 4 4A 0A 53 1 3 4C 0C 4B 0B ¿qué está ocurriendo? yo os lo digo es muy sencillo la paleta que le hemos puesto la que está convirtiendo es exactamente la misma que la del sistema la que hay ahora mismo ahí es la misma que la paleta del sistema en realidad este 4 y este 5 que hay aquí delante son lo que se llama un comando luego se transforma y se queda en eso en el 0 o en el 1 de delante pero como veis son los mismos valores estoy estableciendo los mismos valores que ya están en el sistema eso significa que por algún motivo no estoy convirtiendo la paleta que yo había elegido que es esta de aquí y mirad ahí y decidme ¿por qué puede ser que yo no esté convirtiendo esa paleta y en realidad lo que esté teniendo como salida es la paleta original del sistema? no faltan los paréntesis ¿él? mirad no lo que hay no, no faltan números hay 16 están bien solo que esos números de ahí son los colores firmware y lo que estabais viendo son los colores hardware que es una conversión pero fijaos en las macros que tengo arriba por defecto y demás dime hay un set palete eso es exactamente lo que está pasando y esto os va a pasar esto que acabáis de ver ahora os va a pasar ¿por qué no cambia la paleta? ¿por qué no? si la está cambiando lo que pasa es que la paleta de salida que está dando como yo no he hecho set palete esto que he hecho aquí simplemente es hacer una variable igual en makefile se llaman macros ¿vale? pero esto es una variable que le he hecho igual y no la he usado como no la he usado la paleta que tengo de salida no es esa sino que es la original si yo quiero que la que salga sea esa voy a tener que hacer un set palete y aquí ya el set palete ya tiene puesta la variable palete que es esta de aquí ¿vale? al hacer set palete firmware yo ahora si hago do se vuelve a convertir si nos hubiéramos fijado antes si nos hubiéramos fijado bien si consigo subir para que lo veáis si nos hubiéramos fijado bien aquí sale la paleta que está usando y aquí la paleta que está usando ahora es 13 0 1 2 3 4 11 15 que es la nuestra antes no salía esa antes salía otra no es la que habíamos elegido nosotros porque no la habíamos elegido básicamente ahora técnicamente esto sí debería si lo tengo en ejecución porque tengo 20 en ejecución ahora mismo este sí que está saliendo bien con la paleta como ya habéis podido ver vale ahora voy a poner uno solo y habréis visto que el color de fondo cambia entero que es uno de los síntomas de la paleta porque efectivamente cuando cambio el color 0 todo lo que está de color 0 se tiene que cambiar ahí lo tenéis ahí sí que se ve ahora con los colores auténticos y ocurre algo ¿por qué? ¿por qué no se borra? ¿alguien que me explique por qué no se borra? personaje se queda ahí ¿por qué no se borra? no tengo un clear para sprite el clear que tengo ¿qué hace? ¿qué hace el clear que tengo? no el clear ahora mismo no quita ningún cubito sí, sí existe clear pero ¿qué es lo que hace? ahora no pinta de azul nada clear ¿qué hacía clear? ¿no os acordáis? voy a refrescaros la memoria con lo que hacía clear nuestra función clear llamaba a draw porque antes draw dibujaba un cuadrado de color y nosotros reutilizábamos eso para dibujar un cuadrado del fondo pero ahora ya no dibujamos un cuadrado ahora dibujamos un sprite y el clear lo que está haciendo es volver a hacer un draw del sprite otra vez y si el sprite al moverse no está dejando rastro de sprite es porque el sprite tiene color de fondo en los píxeles que no son el sprite y tiene un borde a la izquierda de color de fondo si os fijáis aquí si yo os amplio el sprite veréis que el sprite sus 16 píxeles terminan en una línea de color del fondo de modo que cuando yo me muevo para allá el rastro que dejaría se borra con esta propia línea excepto cuando excepto cuando llega a una esquina y la siguiente vez que me dibujo es abajo es el único momento en el que como no me dibujo al lado no me borro pero por eso se está borrando si no dejaría un rastro de sprite básicamente pero bueno ya tenemos el sprite dibujado y ahora lo que tendríamos que hacer con esto es hacer que sea un poco menos a mano porque ahora mismo es a mano total también lo que se da el resto el resto no hay h y se en llame опять